En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la parte En que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate De mí Y que suena bonito Mi trono de México Y puro plan de resumir En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí En realidad En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que cambiar En realidad En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quiso mucho En realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En el que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como a otra vez Sin hacer Y olvídate De mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!